¡Prepárate! Porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora, en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Amigos y amigas, es un gusto estar nuevamente acá con ustedes en Canal de Gobierno para presentarles la edición del programa Espacio Educativo. Hemos preparado un completo resumen con lo más importante del trabajo realizado dentro del sistema educativo guatemalteco y precisamente son las gestiones que el doctor Oscar Hugo López Rivas ha brindado a lo largo de todos estos años de trabajo en donde el Ministerio de Educación ha tenido un cambio más que sustancial en todo su trabajo. Queremos presentárselo y es por ello que acá en el Espacio Educativo usted conocerá las noticias más importantes de todo el avance del trabajo del Mineduc a nivel nacional. Soy Fernando Prera y le doy la más cordial bienvenida al Espacio Educativo. Iniciamos. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. El gobierno de la República de Guatemala entregó una red educativa en Jalapa. Todo esto con el apoyo del gobierno alemán. El presidente de la República, Jimmy Morales, y el ministro de Educación, Oscar Hugo López, entregaron establecimientos educativos del programa Educación Rural en Guatemala, PROEDU4, en barrio El Llano, San Luis Gilotepeque, Jalapa. Con una donación del Banco de Desarrollo Alemán, KFW, fueron intervenidos 85 establecimientos educativos en todo el departamento, con la finalidad de fortalecer y conformar las redes educativas indicadas. Me siento feliz porque hace 31 meses el rumbo de la educación dio un giro en Guatemala. Con orgullo podemos decir más escuelas y menos palabras, expresó el mandatario, a la vez que agradeció el apoyo del gobierno alemán. En abril de 2017 se iniciaron los trabajos en la red de Jalapa, una construcción, ampliación y reparación mayor en dos institutos nacionales de educación básica INEV y escuelas de preprimaria y primaria, que forman parte de la red educativa de San Luis Gilotepeque y San Pedro Pinula, para beneficio de 4,379 estudiantes. En el INEV de San Luis Gilotepeque se ampliaron 15 aulas e instalaron 24 sanitarios. Se construyó biblioteca virtual, oficina para docentes, dirección, laboratorio para física y química, artes industriales y hogar, con una inversión de 5 millones y 4.5 millones en mobiliario. Dicho establecimiento atiende a 183 alumnos de básico en jornadas matutina y vespertina, entre hombres y mujeres. El monto de las intervenciones mediante licitación pública internacional suma 12.974.553 quetzales y en las reparaciones a establecimientos educativos a través de las organizaciones de padres de familia OPF es de 4.409.450 quetzales. Estas acciones contribuirán a la mejora de la calidad educativa y cantidad de la oferta de preprimaria, primaria y básico en Quiche, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa, en donde se impulsa ProEduc4. El Ministerio de Educación gestiona los fondos necesarios para ampliar a 3.000 escuelas más la atención en su nuevo programa de apoyo, Remosamiento de Escuelas Educativas. El Ministro de Educación, Óscar Hugo López, informó que gestionan más recursos para aumentar de 2.000 a 3.000 establecimientos educativos los que serán remozados con el quinto programa Mantenimiento de Edificios Escolares Oficiales debido a la alta demanda recibida. Explicó que inicialmente el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, giró fondos por 171 millones de quetzales para la atención de 2.000 escuelas con daños en todo el país, pero han recibido 2.200 solicitudes, las que continúan llegando, por lo cual consideran que podría llegar a 3.000. El plan estipula que solo las escuelas con organización de padres de familia OPF podrán ser atendidas y recibir hasta un máximo de 75.000 quetzales. Una de las opciones para obtener más recursos sería una parte del préstamo por 150 millones de dólares, más de 120 millones de quetzales aprobado por el Congreso para el Programa de Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa. Con el quinto programa se puede trabajar en la reparación de techos, que ha sido la mayor demanda, así como puertas, ventanas, pisos y sanitarios, así como instalación de agua entubada y energía eléctrica. Siete municipios más ubicados alrededor de toda la República Guatemala se convirtieron ahora en amigos de la lectura. Villanueva, Guatemala, San Martín, Zacatepeques y Concepción, Chiquirichapa, Quetzaltenango, Santo Domingo, Xenacó, Zacatepeques, Totonicapán, Totonicapán, Chiantla, Huehuetenango y Santa Cruz, Naranjo, Santa Rosa, fueron certificados como municipios amigos de la lectura 2018-2020 por el Ministerio de Educación, la Asociación Nacional de Municipalidades, la Gran Campaña Nacional por la Educación y su Observatorio Nacional de la Calidad Educativa y Empresarios por la Educación. En 2017 fueron certificados Gualán, Zacapa, Jalapa, Ixihuán y San Pablo San Marcos, así como tres municipios de Zacatepeques, siendo Santiago Zacatepeques, San Lucas Zacatepeques y San Bartolo Milpasaltas. El viceministro técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, felicitó a los alcaldes por impulsar acciones en su municipio para promover la lectura, así como por invertir y apostar en los procesos técnicos educativos de su comunidad. En la sede del Mineduc se entregó el reconocimiento por impulsar trabajos conjuntos a nivel local entre autoridades ministeriales, municipales y sociedad civil para organizar y promover múltiples actividades de lectura y difundir las acciones que formaron parte de un plan municipal. Estas actividades, convertidas en planes, fueron evaluados por el jurado calificador según criterios establecidos. La certificación se lleva a cabo en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en 2014 y renovada en 2016 por las entidades firmantes y responsables del certamen. El objetivo de la certificación es promover la lectura en todos los municipios del país en el marco del Programa Nacional de Lectura, así como impulsar acciones vinculadas a la calidad educativa. Se entregó una mini guía de seguridad en Internet a las 26 direcciones departamentales de educación. Para prevenir que niños y adolescentes sean víctimas de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas por medio de Internet, el Ministerio de Educación y la Secretaría Ejecutiva contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de ESBET entregaron 2.000 mini guías sobre seguridad en Internet y 100 afiches a los 26 directores departamentales de educación. La entrega estuvo a cargo de los viceministros de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Moreno Cámbara, y de Educación Bilingüe Intercultural, Daniel Domingo López, la Secretaría Ejecutiva de la ESBET, Claudia Verónica Ordóñez, la Asociada del Proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Luisa Fernández, y la encargada de Seguridad de la Embajada de Canadá, Andrea Davison. El viceministro Moreno Cámbara invitó a los directores departamentales a distribuir a docentes y alumnos el material para que conozcan sobre los riesgos de Internet. Es necesario que la guía llegue al aula, que eduque, porque de esa forma podemos lograr un cambio en el comportamiento de niños y jóvenes, afirmó. La guía contiene información sobre delitos o riesgos a los cuales están expuestos, prácticas de protección ante las amenazas que representan los agresores y recomendaciones para aprovechar las ventajas de la web. También sobre nuevas técnicas que grupos criminales utilizan para atraer a sus víctimas y cometer delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas con los siguientes temas. Grooming, cuando un adulto por medio de engaños y mentiras busca ganarse la confianza de niñas, niños y adolescentes a través de Internet. Sexting, es el envío o recepción de contenido de tipo sexual, producidos por quienes los envía a través de las tecnologías de información y comunicación. Sextortion, cuando una persona se gana la confianza de alguien para obtener imágenes o videos con contenido sexual, luego recurre al chantaje al obligar a su víctima a cumplir con relaciones sexuales involuntarias, producir pornografía y otras acciones que pueden poner en peligro su vida a cambio de no publicar esas imágenes o videos. Asimismo, contiene información sobre los malware o programas maliciosos utilizados para robar información o modificar un sistema operativo, así como sobre el phishing o robo de identidad. También se presentan recomendaciones para niños, niñas y adolescentes en caso de ser víctima de estos delitos por medio de las redes sociales y para adultos, con el propósito que tengan mayor conocimiento en esta materia. Guatemala y Perú intercambian experiencias en cuanto a modelos de educación enfocados a la educación en el área rural. Delegados de Guatemala y Perú se reunirán durante esta semana en el Ministerio de Educación de Guatemala para intercambiar experiencias en modelos de educación, principalmente para el área rural, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, por sus siglas en alemán. Ana María Hernández, Directora General de Gestión de la Calidad Educativa de IGCADE del Ministerio de Educación, agradeció la visita de la delegación peruana para continuar con el proceso de retroalimentación, en particular porque hay temas en común, como bilingüismo, así como ver recomendaciones y compartir experiencias. Este es el tercer encuentro que se efectúa, luego de dos anteriores, uno en cada país, para avanzar en el intercambio de información sobre modelos de redes educativas, formación docente y traslado de experiencias de los educadores peruanos, quienes tienen mayor avance en estos temas, explicó Irma Arellano, jefa de la misión peruana. Para el embajador peruano en Guatemala, Amado Velázquez, es importante compartir experiencias de un modelo de educación de desarrollo a partir del programa Educación para la Vida EduVida, impulsado por la cooperación alemana en ambos países. En Zacatepeque, maestros de San Juan Alotenango recibieron materiales didácticos para su retorno a clases. Muchas gracias al Ministerio de Educación por habernos hecho entrega de este material didáctico, que va a ser de mucha utilidad para nuestros alumnos. Muchas gracias a UNICEF, que han sido promotores de toda esta ayuda que ha llegado a nuestra escuela, tanto material para nuestros niños como para nosotros como docentes. Como parte de las acciones de recuperación de clases e implementación de insumos para el trabajo de los docentes de San Juan Alotenango Zacatepeques, el Ministerio de Educación con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entregó implementos de la valija didáctica a maestros de nivel preprimario, primario y medio del sector oficial. La ayuda es en respuesta a los daños provocados en Alotenango por la erupción del Volcán de Fuego, debido a que los maestros no contaban con recursos y materiales para impartir clases luego de reiniciar con la labor educativa. Muchas gracias al Ministerio de Educación por la donación de este material didáctico, que va a ser muy útil para impartir las clases. También gracias a UNICEF por ser promotores de este apoyo para nuestra escuela, dijo la maestra Dina Rosario Santizo de la Escuela Oficial Rural Mixta, Mario Méndez Montenegro, jornada matutina. Cada educador recibió un maletín que contenía una encrapadora, grapas, marcadores, tintas para marcador de pizarra, borrador de pizarra, hojas, tijeras, masking tape, pegamento, silicón en líquido, cuadernos y papel manila, entre otros. Gestión educativa. Después de haber conocido las noticias más importantes del trabajo del Mineduc en toda la República Guatemala, haremos una pausa en la información. Volveremos de inmediato acá en Canal de Gobierno con el Espacio Educativo. Por favor, no nos cambien, volvemos de inmediato. Espacio Educativo, Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Estamos ya de vuelta en el Espacio Educativo. Acá, en la programación de Canal de Gobierno, tenemos más detalles que presentarle a usted acerca del trabajo del Mineduc en toda Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. Es hora del Espacio Mineduc. Mi nombre es Nidia Lisset Siney Cash. Vengo del municipio de San Juan Zacatepec, que es departamento de Guatemala. Trabajo en la escuela Aldea Suacité, jornada vespertina. Actualmente, pues, atiendo a un alumno con discapacidad visual. Él se llama José Emanuel Pistuncher, ¿verdad? Y lo que he logrado con él hasta el momento es que me ha ayudado mucho las capacitaciones que he recibido de parte del Ministerio de Educación, donde me ha ayudado bastante porque lo he podido auxiliar y apoyar en lo que él necesita, ¿verdad? Me brindaron textos donde yo a través de los textos puedo ponerlo a él a leer, ¿verdad? A leer porque al principio yo no tenía materiales de cómo trabajar con él, no tenía ideas, ¿verdad?, de cómo atenderlo. Ahora que he recibido estas capacitaciones, pues, ya tengo yo cómo ayudarme, cómo auxiliarlo, cómo apoyarlo. Puedo yo trabajar ahora con él, ¿verdad? Entonces, tengo materiales para poderle brindárselo a él, ¿verdad? Y que él pueda, pues, seguir adelante porque sí, al principio, como le decía, me costó. Me costó, ¿verdad? Entonces, sigo aprendiendo para poder apoyarlo a él. Mucho gusto. Mi nombre es Mariela Magalía Estrada Avendaño. Vengo de San Juan Zacatepeque, de la Escuela Oficial Rural Mixta Suacité Jornada Vespertina. El día de hoy yo vengo a compartirles un pequeño mensaje, ¿verdad? Nosotros somos una escuela normal. Gracias a Dios llegó a nuestras vidas Josías. Él es un niño no vidente. Y gracias a él, pues, todo el claustro de maestros, hemos estado recibiendo capacitaciones para educación especial. Digo que es una bendición porque gracias a él, pues, tuvimos la gran oportunidad por parte del Ministerio de Educación de recibir capacitación para poder atender a Josías. Posiblemente él vaya a pasar por nuestras manos, tal vez no el año que venga, sino en un futuro. Entonces, se llegó a la decisión, ¿verdad?, de formarnos para poder estar preparadas y estar al pendiente de la educación y de lo que él necesita. Nuestra escuela ahora, gracias a Dios, tiene la inclusión. Sentimos de que estamos preparadas ya para poder recibir el año próximo a Josías, porque gracias a eso y gracias a las capacitaciones que aquí se reciben, nosotros estamos atentas tanto en su educación como en su autonomía, ¿verdad?, para que él se sienta cómodo y nosotros también preparadas al tenerlo, ¿verdad? Nos preocupa la capacitación y actualización de los docentes en el tema de discapacidad. Ese es algo que es importante, atender esa necesidad del docente cuando llegamos a él y nos dice, miren, es que no es que no quiera, es que no puedo. Entonces, debemos, como Ministerio de Educación, responder a esa situación. Estamos haciendo los mejores esfuerzos, ya tenemos un diplomado en línea, que es propio, digamos, se gerencia desde la Dirección de Educación Especial, con técnicos de la dirección que son los que administran el curso y son los que también tienen la función de tutores del curso. Entonces, están atendiendo cuortes aproximadamente de 150, 180 docentes en dos regiones, en donde ya el primer diplomado es de Educación Inclusiva y ya este año lanzamos nuestra primera cohorte del diplomado en Discapacidad Visual. Actualmente, con alianzas de alguna cooperación local, Save the Children, con quien hemos tenido muy buena relación y trabajo, CISP, con quien también trabajamos mucho en esas situaciones, estamos generando algunos otros diplomados, de tal forma que podamos tener un diplomado en Educación Inclusiva, el diplomado en Discapacidad Visual, el diplomado, por ejemplo, en Discapacidad Intelectual, que son temas que estamos todavía empezando a trabajar en Guatemala. La capacitación que he recibido es acerca de cómo usar el método Braille, ¿verdad? Donde en el Ministerio de Educación me la brindaron y ahora yo tengo conocimiento de que tiene un signo generador, de que tiene palabras, en sí el método Braille es muy extenso, pero lo básico lo he aprendido acá. Lo he aprendido acá, es cuestión de que yo siga practicándolo, ¿verdad? para poder seguirlo apoyando a él. Ha sido el método Braille. El método Braille, el que yo he aprendido acá, también estoy aprendiendo el lábaco, ¿verdad? Donde ya sé sumar, sé restar, pero tengo que seguir preparándome en el caso de las operaciones como la división, la potencia, que él lo maneja súper bien, pero he recibido el método Braille. La vida me ha cambiado gracias a la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación por todas las capacitaciones que nosotros hemos recibido acá. hemos logrado notar un cambio muy grande en nosotros, porque veníamos con una perspectiva de que posiblemente no íbamos a aprender, que posiblemente no se nos iba a quedar. Al instante que nos dieron material y que todo venía marcado con el método Braille, lo que pasó por mi mente al inicio fue no voy a aprender, me voy a quedar así como estoy, yo vengo en la luna, estoy en la luna, pero gracias al licenciado Pablo, que él fue el que nos atendió, paso a paso pudimos darnos cuenta de que todo se puede y todo se logra. Entonces, me siento más preparada, me siento capaz de poder recibir a un niño especial y me siento con la paciencia, con la inteligencia necesaria y con el aprendizaje también para poder atenderlo. Y sé de que yo voy a lograr en un niño, por ejemplo con Josías, un aprendizaje significativo que va a marcar su vida, tanto para él como para mí, que yo también voy a aprender con él. La Escuela de Educación Especial, por mandato internacional e incluso nacional, debe emigrar, debe emigrar a dejar de atender una educación especial como tal para pasar a atender a una educación inclusiva. Por lo tanto, estamos propiciando ya con un primer proyecto la transformación de las escuelas de educación especial en centros de atención ocupacional con orientación laboral. Esto da respuesta a la necesidad que tenemos para los niños con discapacidad intelectual, los cuales algunos alcanzan el nivel primario, pero al llegar al nivel primario no tienen ninguna otra oferta. Entonces estamos preparando esta parte para darles a ellos la posibilidad de continuar sus estudios con enfoque laboral. Entonces se maneja la idea que el niño con discapacidad intelectual adquiere competencias laborales. Entonces se va a trabajar esa parte desde la Escuela de Educación Especial como el ente oficial que atiende la necesidad de educación intelectual para los niños. El Espacio Mineduc Haremos una nueva pausa en la información que le estamos presentando dentro del Espacio Educativo. Volveremos de inmediato, pero queremos invitarle a que no nos cambie, porque usted debe conocer qué es lo que está haciendo el Sistema Educativo Nacional para brindar mejor calidad educativa a todos los niños y adolescentes dentro de las aulas. Ya volvemos. Y después de la pausa en la información que usted conocía en el anterior bloque ya estamos de vuelta dentro del Espacio Educativo. Canal de Gobierno le presenta cuáles son los avances del trabajo que el doctor Oscar Hugo López Rivas realiza al frente del Mineduc. Continuamos. Es momento de un espacio de aprendizaje. Mi nombre es Wendy Medina Rivas. Mi hijo se llama Luis Fernando Álvarez Medina. La escuela ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de mi hijo, pues han creído en él. Le han dado muchas oportunidades de progreso y le han ayudado en todo cuanto él ha podido salir adelante. Mi hijo está recibiendo una clase de panadería que le beneficia a él en la inclusión, en la forma de relacionarse con las demás personas y también en la forma de cómo él se va a desenvolver en su futuro, tal vez generar ingresos para su propia familia y para él mismo. Mi experiencia en cuanto a la inclusión en la escuela ha sido una experiencia maravillosa. Hemos sentido seguridad, veníamos con muchos miedos, pensando que nuestro hijo va a sufrir burlas, lo iban a alejar, pero ha sido muy reconfortante estar aquí en la escuela. Nuestro hijo se ha sentido protegido, ayudado, apoyado y valorado. Esta escuela lo ha hecho sentir como lo que realmente es una persona de valor. Mi nombre es Edelmira Navas Zapata, mi hijo es Gary Moller López Navas. Mire, me siento muy contenta de estar aquí en la escuela República de Chile. A él, la señor Carlita, pues me lo ha querido mucho, me lo ha ayudado y él se siente muy contenta con ella. Y yo también me siento feliz, ¿verdad? De verle el apoyo que ellas nos han dado, sí. Me siento muy contenta porque él ha salido bastante avance, ¿verdad? Cuando yo lo traje, pues él no sabía nada, aún era chiviado, ¿verdad? Pero mire, ahora él canta, baila, él de todo. Pues él ha aprendido bastante, no podía hablar bien, ahora ya se le entiende más lo que dice. Y él aprendió, ahora a él le gusta bailar bastante con las maestras, le gusta él bailar con señor Auri, con señor Carlita. Y ahorita que está aprendiendo a hacer lo de pan, ¿verdad? Él ya aprendió a hacer ya las galletas y el pan de todo. Él se siente muy contento, yo también, de que él vaya saliendo avance. Porque no todas las escuelas dan ese apoyo, ¿verdad? Y yo pues me sentía bastante triste, ¿verdad? Porque dije yo, ¿dónde voy a encontrar una escuela? Donde mi hijo pueda. Porque no hay, pero no tengo la suficiente capacidad para poder pagar, para que me lo... Pero aquí la escuelita me lo han querido mucho, apoyado, ¿verdad? Señor Carlita, que es la que más los apoya, ella me lo está apoyando bastante. Yo me siento muy feliz, no sabe cómo me siento de feliz, feliz, sí. Mi nombre es Carla Elisa Palma Mazariegos, soy docente de educación especial, soy responsable del programa de escuelas inclusivas del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación Especial. Trabajo en la Escuela República de Chile. En esta escuela, pues gracias a Dios, con el programa de escuelas inclusivas, estamos dando un avance, ¿verdad? A lo que es la inclusión que se quiere empujar más en Guatemala. Empezamos con lo que era la educación especial, para tener una inclusión de los niños con discapacidades. Pero actualmente la inclusión se refiere a la atención a toda la diversidad que se encuentra dentro de nuestros establecimientos. Hay muchas poblaciones vulnerables que necesitan una atención con equidad, ¿verdad? Igualdad y mucha tolerancia para la sociedad, para que ellos puedan brindar las oportunidades que necesitan, para que ellos se puedan desenvolver. En la Escuela República de Chile estamos impulsando el taller inclusivo ocupacional de panadería que se está trabajando con el curso de sexto grado primaria. En sexto grado primaria tenemos 26 chicos, 22 son niños convencionales y 4 son niños con discapacidad, dentro de los cuales hemos trabajado en el taller, ¿verdad? Empezamos con normas de convivencia, que van las normas de respeto, normas de seguridad, normas de higiene y los procesos que se empiezan a trabajar para ver lo que es la panadería. Gracias a Dios, pues tenemos el apoyo de la directora, la supervisora del sector, las madres de familia, personas ajenas a la escuela, ¿verdad? Que también comprenden la comunidad educativa, que nos han apoyado con donaciones en efectivo, donaciones con implementos para panadería. Entonces, ahí sí que es de agradecer a Dios la oportunidad que nos está dando, de abrir un espacio, ¿verdad? Ser pioneros en este sector de la Zona 11, para empezar a trabajar lo que es un taller inclusivo, en una escuela regular con el programa de escuelas inclusivas. Mi nombre es, soy la Rosa de Jesús Sarazúa Roca. Estoy a cargo de la dirección de la Escuela Oficial Urbana de Varones, número 1, República de Chile. Actualmente, en este año, contamos con la apertura de un taller de panadería que pretende incluir niños especiales asociados a discapacidad y niños convencionales de sexto grado. Estamos en un plan piloto, ayudados de donaciones de padres de familia, de docentes y de personas que se acercan, especialmente familiares de los niños, a aportarnos electrodomésticos, materia prima, las gabachitas, la gorra, y los niños con necesidades especiales, pues, muy contentos de participar, están aprendiendo el proceso, están elaborando galletitas, cupcake, y ellos fascinados de este trabajito que en algún momento pretendemos sea autosostenible, a largo plazo, por supuesto. A todos los docentes los quiero motivar a que aprovechen su tiempo. Muchas veces nosotros como docentes decimos ¿para qué? Si no nos va a servir, ¿para qué voy a hacer esto? Si de todos modos nunca voy a tener a un niño no vidente pues en mi salón de clases. Todo llega con el propósito de Dios y yo sé de que si Dios los pone en nuestro camino es para que nosotros tengamos una prueba. Entonces, es ahí esa prueba en donde nosotros tenemos que buscar capacitarnos, buscar ayuda, y ahí sí que ver de dónde sacamos los recursos necesarios para poder ayudar. Entonces, yo me siento muy agradecida con Dios y primero por el Ministerio de Educación, por abrirnos las puertas y dejar, ¿verdad?, de que nosotros nos capacitemos. Entonces, yo los motivo a que estén en constante capacitación para buscar el bienestar y una educación mejor para el futuro de nuestros niños. Todos estos logros hemos podido llevarlos a cabo gracias al apoyo que tenemos de nuestras autoridades superiores, el señor viceministro, que está siempre muy atento a atender las necesidades de cada una de sus direcciones y el respaldo que obtenemos de él pues se nos ha permitido ir abriendo esa brecha e ir implementando mejores proyectos para la atención de los niños con discapacidad en el aula. Un espacio de aprendizaje. Y con todo esto, llegamos al punto final para la edición del Espacio Educativo para este viernes. Nos despedimos, no sin antes agradecer su fiel sintonía y recordarle que dentro de una semana usted tiene una cita acá con nosotros para continuar informándose acerca del trabajo del Mineduc en toda la República Guatemala. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy su amigo Fernando Prera y no me despido sin antes recordarle que usted, yo y todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Con permiso, pásenla muy bien. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo. Un programa impulsado por el Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Juntos avanzamos.